Domingo 11 de diciembre. Mi Redentor vive. Cuando Dios se le aparece a Job en el capítulo 38, se revela a sí mismo como el Creador, quien repartió conducto al turbión, abrió camino a los relámpagos, y hace llover sobre la tierra deshabitada. Job capítulo 38, versos 25 y 26. Pero nuestro Dios no es sólo el Creador, tiene también otros títulos y funciones vitales. Escucha Job capítulo 19, versos 25 al 27. ¿Qué revelan estas palabras acerca de la esperanza de salvación que tenía Job? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Con estos famosos versículos, Job muestra que él tiene algún conocimiento del Redentor, conocimiento de que, aunque la gente muriera, había esperanza más allá de la tumba, y esta esperanza se encontraba en el Redentor, quien había de venir a la tierra un día. Estas palabras de Job apuntan a la verdad más vital e importante de la Biblia, Dios como nuestro Redentor. En un mundo caído, en un mundo de pecadores destinados a morir eternamente por sus pecados, necesitamos más que un Creador, necesitamos también un Redentor, y nuestro Dios es precisamente eso, tanto nuestro Creador como nuestro Redentor. Ver Isaías capítulo 48, versos 13 al 17, y con él en ambas funciones tenemos la gran esperanza de vida eterna. Escucha Juan capítulo 1, versos 1 al 14. En este pasaje, ¿de qué modo vincula Juan a Jesús como Creador con Jesús nuestro Redentor? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La alusión a Génesis capítulo 1 verso 1. Dios como creador, es obvio en Juan capítulo 1 verso 1. Y por si eso no fuera suficiente, las palabras que escribió más adelante, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan capítulo 1 versos 10 al 12, establecen el vínculo inseparable entre Jesús como creador y como redentor. De hecho, él puede ser nuestro redentor solo porque es el creador. Si existiese solamente un creador, pero no un redentor, ¿qué esperanza tendríamos? ¿Qué dice tu respuesta acerca de por qué Jesús como redentor es tan importante para nosotros? Gracias. 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 Gracias.